lo primero que le voy a decir a tu pareja depende si es buena suegra o que para que nos cocine de que esta hecha la casa de barros embarradas una parte y otra parte ves pero es la casa de embarra y vos que otras babosadas te andas embarrando por cochino y por una y por donde esta su casa a la calle vamos invitado pero vamos para la casa y y que venimos a trabajar a comer venia ya verdad y mire esta cumbre derecha o zurda no sabe va a creer es que yo soy zurda buenas es que mire unas cumbre que son así me tienen en cama señas que trabajan en el campo si y aqui alrededor de cuantas familias mas o menos hogares 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 son como 200 desde allá de abajo hasta arriba pero hay gente que que tiene mas recursos que otras o todas son iguales pobres mayores o sea algunas personas no reciben como como ayuda de los que se han ido los hermanos lejanos no hay gente mucho en estados ni de aquí además que lleguen a guatemala que esta cerca se van para allá no no lo dejan pasar no hay puntos ciegos que tenemos aquí a este lado ah bien pero siempre están allí siempre caen siempre siempre acá los de olivos aquí si podemos entrar podemos pasar vamos ante el suscriptor vamos si hombre ay que si suscriptores como que estamos en acero si estamos entrecheros amigos confianza mire aquí ay pero que bonito es que chico ha hecho la grada de ahí no mire bien creativo mire aquí se agarra uno mire es natural ve hasta con pasamanos es que hay gente en estos lugares así ajá hay gente que también el pedo viejo si y que hay señal aquí ah si hay poquito de señal pero aquí es mala señal va es mala hay que tirar el romi ah con romi si llega más de guatemala que el sabor si ah si yo ando romi nativo pero con romi gasta más no hombre depende si el chip es de guatemala también no usted es chip de guatemala chip express no porque si usa romi obviamente porque es del salvador y usa el romi chip express y agarra el romi ya está mi casita hay partes solo esta parte no tengo que haber barrado hey muchachos hola hola colocho ay que precioso hola colocho ya venimos de trabajar colocho viene hola amiga hola 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 dame agua dejálame agua en 25 voy a tener mi primer reto yo así eso decía yo mire y esa agua de donde viene usted del río ah del río o sea que agua fresca y es fresca y es fresca y el río ah ajá y es bebible y todo no eso no es solo para solo para uso y la agua para beber pero que tiene de malo esa agua que no sea bebible no tiene digamos solo por el color porque sabemos que viene del río ajá pero ya el río de ahí no lo usa nadie ajá no tiene ninguna contaminación no hay ninguna contaminación al más no ver se puede tomar y entonces agua potable se llega aquí agua potable hay yo agarro la de donde mi mamá mi mamá vive allá abajo ok ajá yo la agarro de allí mismo para que haya agua potable ok ahí donde dejamos la herramienta ok como se llama Ronald 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 el perro tiene una historia grande ah cuéntanos con la historia cuéntanos a nosotros le gusta la historia tenía cuarenta días treinta y nueve días cuando lo operaron ah de la cabeza no le ven la presión no le ven aquí está mi hijo no le nota mucho ah y por que lo operaron ahi está una meningitis aquí estaba el chimio ah que meningitis es una bacteria supuestamente ajá le dio después de nacer si me decían de que de él un 1% sobrevive que raro que le diga y aquí está le hubiera puesto el milagrito ah pero como ya llamaba Ronald ah si es cierto cuando miro a un niño así quiero uno va pero no mío sino que de mi mami o de la melisa o en un futuro si quisiera uno mío pero yo creo que quizás me voy a tener hijo yo te vas a hacer más el miedo que me da el miedo que cuentan que hay que no sé qué que no sé cuánto que te mete una inyección que te mete una inyección en la mera pero la hora de la hora de la da miedo hay que se olvida todo ya a la hora de la acción da miedo va entonces Víctor este como 200 familias cree que son como 200 familias pues supuestamente ese era el número pero lo más que hay algunos que se han ido hay menos quizás como algunas 150 como 150 es grande pero sin sin echar a cuenta los demás abajo como se llama el otro caserillo más abajo pero si no yo les dejo mi número voy a investigar cuántos cabales y nos escribimos el otro llama Jocotillo verdad y de aquí lo que está más arriba donde está la iglesia San Bosco es del mismo de aquí que es la calle más adentrito verdad hasta ahí llegan las últimas casas digamos que tranquilidad se escucha aquí hasta yo me había quedado así bien guardemos silencio está bien fresco aquí arriba sí está un poquito más fresco que ahí abajo y estar debajo de este palo de ok entonces porque mire viendo el mapa aquí todos los puntitos son casas hay varias casas ahí va porque este este mapa más o menos dos años atrasado menos que dos años ya tiene que ver a ver cuántos calentrientes se han acompañado más solo ve aquí allá hay otra familia me imagino sí aquí abajo solo aquí abajo hay como unas 10 casas 3, 4, 5, 6 yo 7 solo aquí solo en esta de aquí y de arriba hay como unas 10 12 por ahí 8, 9, 10, 11 digamos con la vida de mi suegros son 11 y luego aquí para arriba sí o sea que para usted acompañarse es ser calentoso es que si uno tiene acá depende depende de la edad porque porque hay algunos que acompañan antes de los 18 a los 18 ¿y qué cree que haya sido? la calentura la calentura obviamente porque no estaba listo no estaba preparado nada no, hombre ya está hablando de acompañamiento de la primera vez estamos hablando ya después con uno un poquito más duro ¿cuántas veces acompaña usted Cama? un montón montonazo llora caliente viento vaya ajá entonces Víctor una pregunta y si se lograra venir con ayuda para entregar ¿cómo sería acá? es que vaya lo que nosotros estamos planeando porque no hay como tanto tiempo para hacer un censo entonces estamos buscando un lugar donde de verdad la mayoría sea necesitada entonces si la mayoría es necesitada no hay falla o sea vamos a lo que vamos porque todos necesitan una por casa así como aquí va a estar bien difícil porque imagínese que por ejemplo aquí para llegar a esos bordos no, nosotros no hay nada de eso nosotros no estamos diciendo que es imposible no lo vamos a hacer pero nosotros usted quisiera que yo les ayudara también también como él conoce las casas por ejemplo y mire yo suena que estaría bien que él anduera con nosotros porque por ejemplo está haciendo trabajo desde allá no se miran en cambio él sabe en esta sí, siempre 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 y usted aquí es colaborador con Luna Ladesco o algo hay alguna alguna ¿cómo se llama? vecinos digamos así que se unen para algún proyecto alguna cosa que quieran hacer como empedrar las calles o algo sí, me gusta colaborar ahorita digamos que no hay ni una formada no hay nada formal pero líder comunitario se llama él es el que ve por los todos o de los que andan pues o sea hay personas que por naturaleza o Dios les regala el don de ser líder porque no cualquiera puede ser líder va diálogo pregúntenle al diablo en el combate como le fue entonces una cosa es ser ser este chistoso otra cosa es ser marica pero otra cosa muy diferente es ser líder es muy diferente tiene el compromiso de guiar a un buen líder líder es como usted porque usted es nuestro líder del 4K o usted fue igual que el diablo vaya entonces hay personas hay personas de que de que de que traen el don yo podría decir que es don va porque pues si nace tal vez uno ya que estamos hablando de eso cuando yo estudiaba bachillerato me acuerdo que había un maestro que me decía yo siempre fui líder así como cuando se hacen los grupos de estudio si o por ejemplo en la también de exposición o también cuando cuando se forman directivas dentro del dentro de los grados a mí me mandaba me nombraban el líder digo el presidente del grado entonces desde pequeño yo no lo maestro me acuerdo que me decía cuando ya estaba en bachillerato yo dijo a Jonathan lo miro como líder yo no lo veo en un banco trabajando de ahí de cajero nada sino que lo veo lo veo como como líder y ya cuando cuando tenga sus hijos ya imagino que los los niños van a llegar le van a decir papayón papayón decía el maestro en la clase si entendió como chiste que decía que miraba el futuro y que mis niños me iban a decir papayón papayón decía el maestro pero si decía de que miraba liderazgo en mí entonces hay personas quizás aquí como como Víctor de que ya vienen con el liderazgo y esas personas se destacan imagínense una comunidad de 200 personas como Trini ahí arriba que Trini era líder ahí arriba entonces ya viene si el profesor lo viera que ahora es un líder de un par de youtube de un par de youtube de un grupo de youtube de un grupo algo no tanto bien inteligente lo que tiene vaya entonces si contamos ya con la ayuda de Víctor se nos hace más fácil todo la verdad